¿Están picando el otro? Sí, pues no dejan de... Y allí tenías el... El... El spray de que le compraste Ya, no Si se le quitaron los dientes No sabía que iba a dar No sé, hasta No, yo el día de la comida Sí, allí sí Estaba... A la entrada de la puerta de tu cuarto Ya no tienes que ponerla adentro Porque para no sorber Pero a la entrada Y ya... Y ya se van Ya no llegan así Ya decidiste Jesús Pero tú empiezas a dotar Un manantial de vida para las almas Y el océano de tu misericordia Un mundo todo el mundo O fuente de vida Es un mundo en el misericordia divina Así que el mundo entero de la muerte Sobre nosotros Hasta tu última vuelta O tal idea Que dotaste del corazón de Jesús Un manantial de misericordia para nosotros En ti conmigo Un manantial de misericordia para nosotros Más información www.mesmerism.com 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 Gracias.